I'm sorry, I hurt people, but I will do it again. John Vincent Gillis asesinó y mutiló a ocho mujeres entre 1994 y 2000 en Baton Rouge, Louisiana y sus alrededores. Apodado como el otro asesino de Baton Rouge, su arresto se produjo después del arresto de Surraide, el asesino en serie de Baton Rouge, Derek Toddly. Gillis era un adolescente extraño que no lo hizo muy popular en la escuela, pero tenía dos mejores amigos con los que pasaba mucho tiempo en su casa. Después de graduarse de la secundaria consiguió en trabajo y cuando no estaba en el trabajo, pasaba gran parte de su tiempo mirando sitios web para adultos lo cual se convertía en una obsesión y parecía empeorar y afectar su personalidad. Luego de que su mamá tomara el nuevo trabajo en Atlanta, decidió mudarse y es así como Gillis vive solo por primera vez a los 30 años y podía hacer lo que quisiera. En 1994, John y Terry Limón se conocieron a través de En Amigo Común. Ambos tenían muchas cosas en común y se unieron rápidamente. Ella lo ayudó a conseguir en trabajo en la misma tienda donde trabajaba. A Terry le encantaba Gillis, pero estaba confundida por su falta de interés en el sexo, en problema que él culpaba a su adicción por el contenido para adultos. Lo que no se dio cuenta fue que el interés de Gillis en estos sitios era que se centraban en la violación, la muerte y el desmembramiento de mujeres. Tampoco sabía que, en marzo de 1994, actuó en sus fantasías con su primera de muchas víctimas, una mujer de 81 años llamada Embrayan. Ellos empezaron a vivir juntos poco después de que él asesinara a Embrayan y durante los siguientes cinco años, la necesidad de asesinar y matar a las mujeres parecía desaparecer. Pero luego Gillis se aburrió y en enero de 1999, una vez más, comenzó a acechar las calles de Baton Rouge en busca de una víctima. Durante los siguientes cinco años, mató a siete mujeres más, en su mayoría prostitutas, con la excepción de Arda Schmidt, que provenía de en área próspera de la ciudad y se convirtió en su víctima después de que la vio correr en su barrio. El 29 de abril de 2004, Gillis fue arrestada por asesinato después de que su muestra de ADN coincidiera con el ADN encontrado en pelos en dos de esas víctimas. No pasó mucho tiempo para que Gillis comenzara a confesar después de que estuvo bajo custodia policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!